El Centro Coreográfico nace con una necesidad que desde siempre ha sido fundamental y es tener un espacio. La residencia del Proyecto Ballenas, aparte de la cesión de espacios, hay un acompañamiento. Organizamos en este sentido talleres de producción, distribución, iluminación, dirección de escena, dramaturgia, escenografía, porque la idea es darles una idea orgánica sobre lo que es el espectáculo de danza y también introducirles en el complejo y maravilloso mundo de la danza. Legenda Adriana Zanotto